Bienvenidos al Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Mi nombre es Armando Alfaro, yo soy especialista en este centro y con mucho gusto los atenderé el día de hoy. Quiero comentarles las características de los mecanismos alternativos. Bien, primeramente es un servicio totalmente gratuito, es un procedimiento flexible, es voluntario y es estrictamente confidencial. Como se les comentó, cuando se llenó la solicitud y cuando se aceptó el proceso de mediación o de conciliación, porque son dos servicios que nosotros brindamos, se firma un convenio de confidencialidad en el cual ustedes y un servidor estamos comprometidos con la confidencialidad, que lo que aquí se dice pues no lo vamos a andar divulgando fuera de aquí. Tengo aquí el convenio de confidencialidad, que es breve y en el cual, como pueden ver, habla única y exclusivamente de la confidencialidad. Con este nos comprometemos a eso exclusivamente. Quiero pedirles que se sientan tranquilos y con la seguridad de que lo que ustedes aquí comenten no se va a andar divulgando fuera de aquí. Entonces, ¿dónde están sus nombres, por favor? Vamos a firmar tres documentos, puesto que cada uno de ustedes se va a llevar uno en original y yo me quedaré con otro también. De todo lo que ustedes firmen, vamos a cambiarlo, vamos a firmar los tres. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces ya el convenio de confidencialidad. Yo los voy a tener aquí y ahorita que terminemos, se los entregaré. Quiero comentarles que brindamos el servicio de mediación y de conciliación. Les explico para que ustedes puedan decidir cuál es el mecanismo que les conviene o les favorecería más a ustedes. Si se lleva a cabo esta plática como mediación, yo estaría en una posición neutral, imparcial, sin favorecer a ninguno de los dos. El mediador en ningún momento puede opinar ni sugerir alguna propuesta. Si este procedimiento se lleva a cabo como conciliación, que también es un procedimiento neutral, flexible, voluntario, yo como conciliador tendré la posibilidad de ofrecerles alguna solución a la situación de ustedes. Eso no quiere decir que la opinión que yo emita la tengan que tomar o tenga que ser así. La decisión la tienen ustedes. El procedimiento es único y exclusivamente de ustedes. ¿Cómo les gustaría que lleváramos a cabo este procedimiento? ¿Como mediación o como conciliación? Pues que ella elija, pues ella fue la que me citó a este lugar, que ella elija. ¿Qué te parece mejor a ti? Esa es mediación, licenciado. Mediación. Agustín, ¿usted, Erika? Mediación está bien. Como en todos lados hay reglas y ustedes lo vieron en su solicitud, aquí en la parte de atrás donde firmaron, en el punto número uno se pide escuchar atentamente mientras uno de los participantes expone su situación y esperar tranquilamente su turno para hablar. El número dos es ser respetuosos al hablar utilizando un lenguaje adecuado. Punto número tres, hablar con un tono de voz moderado sin señalar y sin levantar la voz. Número cuatro, observar las normas elementales de cortesía en todo momento. Número cinco, mantener la confidencialidad. Y el punto número seis es tener el celular apagado o en vibrador para no tener interrupciones. Les pediría si traen su teléfono, ponerlo en silencio. Obviamente si ustedes necesitan hacer alguna llamada, contestar, ir al baño, cualquier cosa, me lo comentan. Y con todo gusto hacemos una pausa para poder continuar después. ¿Hay alguna otra regla que ustedes quieran agregar? Pues nada más pedirle a ella que hable con la verdad. Hacerle que diga las cosas como son. Bien. Erika, ¿un comentario quiere hacer usted? Pues bueno, yo no sé a qué se refiere el señor con la verdad, pero trataré de ser la más clara. Prudentemente. Bien, muchas gracias. También quiero comentarles que la plática es aquí, entre los tres, en esta mesa. Se expondrá lo que ustedes quieran. Si hay un acuerdo el día de hoy, hoy mismo se pueden llevar su convenio, firmado, sellado, certificado. Si no hay un acuerdo el día de hoy y requieren una siguiente cita, con todo gusto se les agenda otra cita. Hay parejas que en una, dos o hasta tres sesiones llegan a acuerdos. Si de plano ya no hay posibilidades de un acuerdo entre ustedes, yo les entregaré una constancia donde dice que vinieron, que dialogaron, pero pues no se dio el acuerdo. También quiero comentarles que si yo, en el transcurso de la mediación, que ustedes eligieron, considero necesario platicar en privado con cada uno de ustedes, me quedaría unos minutitos con cada uno y el otro esperará afuera. Esto se hace con la finalidad de hacer algunas puntualizaciones individualmente. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien, quiero comentarles también que yo haré algunas anotaciones, pero todo esto se desecha al final, puesto que todo es confidencial. Esto lo hago con la única intención de no cambiar sus nombres y de ir llevando bien el hilo de esta plática. Y también preguntarles, ¿les puedo hablar de tú? Sí, no hay ningún inconveniente. Sí, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo te gusta que te llamen? Erick, señor. ¿Y a ti? A usted, señor. A usted. Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿quién de los dos quiere empezar? Yo le doy la palabra a ella. Ahora, otra vez por qué dijiste. Bien, ¿quién de los dos quiere iniciar? Yo le doy la palabra a ella, que inicie ella. ¿Quieres empezar, Ericka? Sí, está bien. Bueno, nosotros estamos casados, actualmente aún estamos casados. Tenemos aproximadamente como 12 años de matrimonio. Este, pero, debido a problemas que hemos tenido, tenemos más o menos como un año entre el que el señor regresa a casa y se va, puesto que no se decide. Porque, pues, tiene una relación con alguien más y, este, y hemos tenido problemas. Ahorita, definitivamente, yo ya cambié las chapas de mi casa. Bueno, es la casa de nosotros dos, pero ya cambié las chapas para que el señor no entre, puesto que siempre va y me insulta o quiere llegar a la hora que él quiere. Y, pues, eso, pues, no se puede. La verdad, en una casa tiene que haber orden y reglas. Y si el señor ha decidido irse, pues, yo respeto ese ejercicio. Tenemos dos hijos. Este, Dayana, que tiene seis años, y Agustín Ernesto, que tiene cuatro años. Este, pues, cuando quiere me da dinero. Bueno, no es algo de cada ocho días, a veces cada ocho días, a veces quince, es mes en meses, o sea, el mes, pues. Pero no es muy constante. Y, entonces, yo quiero, mi inquietud es que quiero una pensión fija. Y los días que voy a convivir con mis hijos, que, pues, sea una hora determinada, porque, pues, el señor caja que puede. Y, pues, ellos preguntan por él y, pues, yo no sé qué contestarles. Muchas gracias por los comentarios, Erika. Entiendo, entonces, que lo que motivó que vinieras a solicitar este servicio es, básicamente, que quieres una tranquilidad, una estabilidad para tus hijos. Y, bueno, tener reglas claras. También, que también quede específicamente la cantidad de pensión, que es lo que se va a entregar para tus hijos. Así. Agustín, ¿quieres comentar algo? Sí, este, licenciado, prácticamente lo que ella comenta, hay unas cosas que son ciertas y otras cosas que son mentiras. El problema prácticamente no fue por eso. Fue porque yo quedé desempleado, no encontraba trabajo y, pues, la pensión no se la podía dar. No tengo otra persona, licenciado, se lo digo. Cuando dices el problema, ¿a qué te refieres específicamente? Que empezamos a distanciarnos por esa situación, porque ella quería dinero y, pues, lógicamente yo no se lo podía dar porque yo no tenía una solvencia económica estable, ¿verdad? Ahí, pues, buscaba yo y ella malinterpretaba el asunto que yo buscaba gente para buscar trabajo y, este, por ese motivo no, a veces no llegaba a la casa. Este, pero, lógicamente, yo platicando con ella y lo que decía, no hay. Y me cerraba totalmente las puertas y, por eso yo quiero que también eso lo comente ella, porque si nada más es su versión, por eso yo también le digo, ok, parte del problema fue también por el desempleo que tuve, que no podía dar la solvencia que anteriormente estábamos acostumbrados a vivir. Ya no podíamos solventar esos gastos, ya no podíamos tener esas comodidades y ahí fue cuando esto se desbalanceó. Comenta, Ericka, que se encuentran casados todavía. Sí, estamos casados todavía, estamos casados hace 10 años, desde hace 10 años estamos casados, este, procuramos los hijos y, pues, nuestra casa la adquirimos en sociedad conyugal, todos nuestros bienes y la situación es esa, que prácticamente de nuestra separación. ¿Cuándo se separaron? Hace un año aproximadamente. Yo iba a la casa, como lo menciona ella, este, me salía, iba, me salía, pero no era porque yo quisiera, ¿verdad? Era porque, pues, tenía que buscar trabajo y tenía, y sobre los insultos, probablemente a lo mejor sí lo hacía, probablemente sí, pero era porque llegaba y luego eran las agresiones de que si no traía dinero ni para qué me parara. Y, pues, lógicamente yo reaccionaba de otra manera. Entiendo entonces que, consideras, Agustín, que la cuestión económica influyó grandemente para que esta situación esté como está ahora. Yo creo que sí, por parte sí, y muchas cosas se fueron, este, perdimos mucha comunicación, este, cuando salíamos con los niños era, ella sale con los niños o yo salgo con los niños, ya no salíamos los cuatro juntos, este, se perdió ese tacto que teníamos de la familia para, pues, bueno, saber si tiene otra persona o no tenerlo, ¿verdad? Pero yo, en mi punto de vista, pienso que fue parte económicamente. Bien. Gracias por lo que comenta, gracias a los dos, le reitero la confidencialidad de este acto. ¿Cómo ha sido de la separación a la fecha, Erika? ¿Con quién viven los niños? ¿Cómo han sido las cosas para ti? ¿Cómo están los niños? Bien, están bien. Mi mamá me ha ido a cuidar cuando yo tengo que ir a trabajar. Este, trabajo en gobierno, en el Estado, en el departamento de compras. Este, bueno, mi horario me permite que, yo estoy de ocho a cuatro en el trabajo, los niños de ocho a una, y pues prácticamente están tres horas con mamá, y ya en las tardes, pues, yo los, yo me encargo de ellos, mamá se va a su casa y yo me encargo de ellos. Este, pues prácticamente, los niños preguntan mucho por el puesto, que estaban acostumbrados a estar con, vernos juntos, ¿verdad? Y, claro, pues ellos todavía no pueden entender que el papá y mamá se separaron. Pero, pues, así es. Preguntan por su padre. Sí. ¿Y qué les dices? Este, pues, está trabajando. Pues a ellos, no se les hace raro, puesto que él llega a veces ni a dormir. Entonces, sí preguntan por él porque lo extrañan. Pero, pues no se les hace raro la mentira que en parte les digo, ¿verdad? Porque eso es una mentira total, que él está trabajando. Porque, pues, ni siquiera me ha de alcanzar a pagar mi pensión. ¿Por qué acudiste acá, cuando tuviste también la oportunidad de acudir a otra instancia? ¿Por qué decidir por un mecanismo alternativo? Porque, pues, yo sé que él no es mala persona. Solamente que, pues, ahorita anda un poco desorientado en cuanto a su vida sentimental. Entonces, yo creo, considero que si alguna vez nos llevamos bien, pues podemos llegar a arreglar las cosas bien. Sin problemas judiciales o en el estilo público de por medio, entre otras cosas. ¿A qué te refieres cuando dices llegar a arreglar las cosas bien? Específicamente a determinar lo de su matrimonio, reconciliación, divorcio. ¿O qué es específicamente cuando dices podemos llegar a arreglar las cosas bien? Bueno, hablándose de pensión alimenticia y convivencia con los menores. Este, yo no tengo la intención de volver con él. Al contrario, quiero liquear a su sociedad conyugal y divorciarnos, ¿verdad? Porque, pues, él tiene una casa y yo tengo otra. O sea, nosotros adquirimos dos casas en nuestra sociedad conyugal. Este, pero, bueno, el señor no sé si la rente o si no vive en ella, la verdad desconozco. Pero, pues, sí, necesito yo una seguridad para mis hijos. Bien, entonces mencionabas, necesito una seguridad para mis hijos y arreglar las cosas bien en cuanto a una pensión. Y hasta mencionas lo de liquidar la sociedad conyugal. Agustín, ¿tú qué mencionas al respecto? Estoy de acuerdo. De acuerdo, básicamente, en llevar a cabo la liquidación de sociedad conyugal, o tienes alguna propuesta, Erika menciona sobre una pensión fija. Sí. Mencionaste que estabas, que gran parte de la situación entre ustedes fue la cuestión económica y que estabas desempleado. ¿Estabas o todavía estás desempleado? No. Hace poco encontré trabajo y ya tengo una soledad que puedo ya ayudar, la verdad, económicamente. Y, pues, sí, pues, tendríamos que separarnos. Si esto no funciona, tendríamos que separarnos y yo solventar esos gastos que ya necesito también, igual que nuestros hijos. Percibo, no sé si es un sentimiento de tristeza o angustia, molestia o qué es lo que pase en tu persona cuando dices separarnos. No me quiero separar. Ay, por favor, o sea, ¿a verás con otra y no te quieres separar? Ay, no, no, esto es mucho para mí, o sea, no. ¿Quieres hacer algún comentario? ¿Alguna propuesta? No. Son muchas cosas las que se vive en un matrimonio, las que pasan, cosas buenas y cosas no tan buenas. Ustedes tienen una historia de más de 10 años, dos hijos, Dayana de 6 y Agustín Ernesto de 4 años, que, pues, obviamente dependen de ustedes y las decisiones que ustedes tomen, pues, repercuten directamente en sus hijos. Este ejercicio es un ejercicio muy bueno para ustedes y, sobre todo, también para sus hijos, puesto que a partir de la fecha pueden establecer reglas claras, una comunicación y una relación diferente con la finalidad de que puedan llevar a cabo mucho mejor la relación y la dinámica de ustedes. Pero hoy quiero preguntar, aunque Erika comentó, no tengo planes de regresar, estoy mencionando las palabras que mencionaste, pero sí quisiera preguntarte hoy, después de todo lo que han pasado, lo que has vivido, lo que has tenido que sortear, hoy, ¿qué sientes por Agustín? No sé, o sea, estoy decepcionada de él, puesto que me engaña con otra mujer, me sigue engañando con otra mujer y él no lo acepta, es su rotundo, no, o sea, no puedes, cuando ya se perdió la confianza, no se puede. O sea, yo lo quiero y lo amo, pero siento que vamos a estar peor ahora con eso, o sea, no podemos reconstruir algo así. ¿Qué deseas para la vida del padre de tus hijos? Es que le vaya bien. Muchas gracias. Agustín, tú hoy, ¿cuál es tu sentimiento para Erika? Yo la sigo queriendo. A pesar de todos los problemas, de todo lo que hemos pasado, yo quisiera regresar con él. No estoy muy convencido de separarme, de dar por terminado esto. Me duele, sí me duele, pero pues, yo creo que también, como lo menciona, ya no sería sano. Pero, estamos igual en lo mismo de dar por terminado. Cuando mencionas dar por terminado, yo quiero puntualizar que nosotros aquí no divorciamos gente. Esa es una labor exclusiva, pues, de un juzgado, mediante un proceso. Nosotros les otorgaríamos un convenio que diga lo que ustedes quieran que aquí se diga, ¿verdad? Pero, bueno, si es su decisión más adelante, este convenio pudiera servir para que ya puedan tramitar su divorcio. Pero, entonces, teniendo claro que ambos coinciden en, por el momento, estar o continuar separados, tienen que establecer, pues, la cantidad de pensión, las reglas de convivencia, si es que ustedes así lo deciden, y como dijo Erika, la liquidación de la sociedad conyugal. Son tres puntos. No sé cuál de los tres quisieran. Voy a notarlos aquí para que no se note. Este es el punto número uno, que es lo de una pensión. El punto número dos son las reglas de convivencia. El punto número tres es la liquidación de la sociedad conyugal. No sé cuál punto quieren que se aborde primero. ¿A la pensión te parece bien? Sí, también. ¿Tienes alguna propuesta, Agustín, para la pensión? Este, sí. Ahorita, como apenas me estoy adaptando al trabajo, apenas no he recibido mi primera paga, este, pues, yo le podría proporcionar por semana ochocientos pesos. ¿Ochocientos pesos para dos niños? Vamos a respetar los turnos para hablar. Ahorita que termine, Agustín, yo hago las anotaciones y después escucharemos tus propuestas, si te parece. Eso es provisionalmente, si podemos hacer a dos meses, mientras yo me acomode para que pueda ayudar a esa cantidad. Lógicamente, yo podría aumentar, pero, pues, yo, ese es un punto que quiero aclarar, que sea nada más por dos meses esa cantidad. Si no, luego, nuevamente venir a modificar eso, ¿verdad? Es decir, se puede, lógicamente. ¿De qué dependería, perdón, incrementar esta cantidad? Nada más en estabilizarme económicamente, ¿verdad? Porque estuve un tiempo desempleado, nada más mientras pase, este, ya tener el lugar fijo donde voy a quedar a dormir, alimentación y un transporte, y ya después de ese tiempo, yo podría aumentar esa cantidad. De plazo pongo esos dos meses, que son los que, el tiempo que necesito para acomodar. ¿Y a cuánto se podría incrementar? A mil pesos. Entonces, entiendo que ahorita mencionas que tienes, ¿cuánto tiempo tienes? Dices, no has recibido tu primer pago aún. ¿Cuánto tienes que pagar? Llevo dos semanas. Dos semanas laborando. ¿A qué te estás dedicando ahora? Este, a la ingeniería. Este, soy ingeniero. Estamos en la maquiladora, este, de ingeniería, de construcción de piezas, y, pues, todavía estamos en capacitación, pero ya pasando la capacitación, que son esos dos meses, pues, ya, lógicamente, recibiría mi primera paga. Ok. Y, este, y por eso, eso es lo que yo le puedo proponer. Entonces, tu propuesta es, temporalmente, por dos meses, a partir de ya 800 pesos por semana, y dentro de dos meses, poderlo incrementar a mil pesos. ¿Alguna propuesta, Erika? ¿Algún comentario? Es que se va a dejar muy poco dinero. Nosotros, él sabe que los niños estudian en escuelas no muy baratas, y, pues, entonces tendríamos que cambiar los de escuela con ese sueldo de pensión de mil pesos. ¿Cuál sería tu propuesta? Estarían unos mil setecientos por semana. ¿Mil setecientos? Hasta ahorita, por lo que mencionaron, es un año que están separados. ¿Cómo ha sido la dinámica? ¿Cuánto es lo que se ha venido entregando? ¿Había un acuerdo? No, no lo hubo. Él iba y dejaba lo que podía. ¿Por qué esperar un año para venir? Puesto que, no, no sé, sí nos estábamos separados, pero, eh, no hay cien. O sea, le comento anteriormente, este, iba y separábamos un mes, estábamos bien, nos separábamos otro mes, y sucesivamente, o sea, prácticamente sí nos estábamos separados un año, pero no estaba el cien por ciento, sin no vernos, sin nada. Estábamos como en stand-by, por así decirlo, este, pero creo que ya es justo y necesario de, este, pues, delimitar que ya nos vamos a separar ahora sí. Con esto, ¿quieres decir que esto sería definitivo? Pues, es que él me hace mucho daño, o sea, eh, siento que si yo lo estoy viendo no voy a poder cerrar el círculo. Entonces, no, sí lo quiero mucho, pero, pues, no, o sea. Bien, eh, obviamente, y soy reiterativo en esto, lo, lo, lo que pasa, lo que ya pasó, lo que pasaría es que terminan una relación de pareja ustedes, pero la relación de padres va a continuar, puesto que sus hijos tienen seis años y cuatro añitos. Entonces, sí es muy importante establecer acuerdos y reglas claras, por eso, eh, yo los felicito porque hayan venido acá, es una forma muy inteligente de arreglar diferencias, y creo que pueden llegar a excelentes acuerdos. Solo aquí, que tenemos una propuesta de Agustín, que está proponiendo, por el momento, ochocientos pesos, y de aquí a dos meses incrementarlo a mil, y la propuesta de Erika es poder recibir mil setecientos pesos por semana. Aquí hay dos propuestas, ustedes, eh, creen que se puede encontrar una tercera propuesta. O sea, vaya, si no fueran lo que Agustín propone, pero tampoco lo que Erika propone, ¿existiría algún punto medio aquí? Es que no le puedo dar más de lo que, no sé, o sea, yo me comprometo a dar esta cantidad, porque yo estoy seguro que sí la puedo dar. Es lo que yo le decía, licenciado, que los, lo, lo que nosotros teníamos antes, la solvencia económica era totalmente distinta a la que tenemos el día de hoy. Y, lógicamente, los beneficios, los gustos que nos daba, nos daba para meter a nuestros hijos a los colegios más caros. Pero ahorita no puedo, no puedo. Por eso, precisamente, les, eh, yo me puedo comprometer mil pesos, porque yo sé que esa cantidad puedo tenerla para, en, en, en semana. Pero mil setecientos se me es, es imposible, es imposible. Y, y, pues, es un trabajo que ella misma lo sabe, es un trabajo que tenía antes, anteriormente. Nos pagaban hasta la comida, pero ahorita es totalmente distinta a la historia. Mi economía está ahorita por los suelos, pero yo pido ese tiempo, porque sé que mis hijos comen, calzan, todo, todo, escuela. Y, y no los quiero dejar tirados, y, pues, lógicamente, yo quiero apoyarlos con eso, porque sé que está en mis manos. Pero la cantidad que me dice es absurdo, es totalmente, está fuera de, fuera de, ¿quieres comentar algo, Erika? ¿Qué es lo que tú propones arriba de mil pesos? ¿Cómo, perdón? O sea, ¿qué es la cantidad que él cree que me va a dar arriba de mil pesos? O sea, ¿qué es lo que pueda hacer? ¿Quieres escuchar una propuesta de Agustín que sea arriba de mil pesos? Ni el 100 tampoco, ¿eh? Es que, ¿habría alguna otra opción, alguna otra forma de ingreso, para poder, me queda muy claro que los dos saben los gastos que requieren sus hijos, en las escuelas, obviamente, en las que están, y sé que quieren lo mejor para los niños, como padres. Sí me es difícil, licenciado, mil 700 o algo que, yo no puedo aumentarme arriba, ni 50 ni 100, porque no sé que el día de mañana, si esa cantidad la tenga. Yo me puedo comprometer a algo que realmente sé que va a estar en mis manos. Yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Ten mil 200, cuando realmente esos 300, no sé si los voy a tener. Bien. ¿Quieres comentar algo, Erika? Agustín, tienes la casa, pagas, la casa está en un sector que es caro, la estás rentando a tu hermano por bien barato, o sea, ¿súbele la renta? ¿Cuál es el objetivo de ese comentario, Erika? Para que alcance la cantidad de la pensión alimenticia, o sea, los 700 pesos que tú, no te faltan a los mil, puedes subir la renta, y tú sabes que está en un sector muy bueno. ¿Te refieres a una de las casas? Ustedes mencionaron que se hicieron de dos casas durante el matrimonio. Sí, los dos compramos, cada quien una casa. Donde tú habitas con los niños, es una de ellas, y la otra mencionas que se está rentando. Ahí estaba viviendo con mi hermano, estábamos viviendo los dos, por eso no me pagaba renta. Ok, Erika, voy a hablar con mi hermano para poder rentar esa casa, que nos vayamos a vivir a otro lugar, para, puedo, licenciado, le puedo dar mil 500. ¿Me parece? Ok, mil 500. ¿Estarías de acuerdo con mil 500 por semana? Sí. ¿Esto de qué manera se podría entregar? No. ¿Y qué día? Yo se los depositaría. Pues en mi cuenta, él ya sabe cuál es. Ok, en la cuenta está tu nombre, ¿verdad? De los niños. Sí, está el nombre de uno de los niños. Está bien. Voy a necesitar el número de cuenta, y obviamente, pero tú eres titular ahí. Sí. Ok. Bien. Entonces, pues los felicito por este acuerdo. Solo estamos hablando de una cantidad por semana de mil 500 que tiene que aplicar ya. Hoy es día lunes, y esto se entregaría, ¿qué día? Se depositaría los días domingo de cada semana. Digo, los domingos son los días que... digo, los días viernes de cada semana. ¿Viernes? Sí. Porque ya el fin de semana los bancos están cerrados y no alcanzaría. Ok. ¿Está bien el viernes? Sí, nada más que se apuntó. Ok. Respecto al segundo punto, que son las reglas de convivencia, ¿ya tienen establecido algunos días qué horario se convive con los niños, cuándo los niños ven a su padre? Sí. Yo iba, yo iba por ellos a la escuela, los recogía, estaba un rato con ellos, y luego los dejaba en casa de su mamá. Ellos salen una y media, y los dejaba a las tres y media, que ella llegara a cuatro, llegara a su trabajo. ¿Todos los días? Sí. Pero, pues, lógicamente yo ya entro a trabajar, y pues ahora nada más tendría libres los fines de semana. Ya, ya no podría yo ir por ellos. Este, yo podría, pues, que me da oportunidad, son los fines de semana, sábado, domingo, la hora que sea, la hora que ella me permita ver a mi hijo. Fin de semana. Erika, ¿qué propones para la convivencia? Puede ser el sábado, el domingo, este, pues... ¿En qué horario sería el sábado, perdón? El sábado, pues, tal vez la hora que él quiera, o sea, yo tengo, no tengo problema con eso. ¿Agustín? A las nueve de la mañana yo pasaría por ellos. ¿Y regresarían a qué hora? Yo, si ella permite, dejarlos que se doran conmigo, en mi casa, y regresarlos el domingo al mediodía. Erika, ¿qué opina? Pues, lo más temprano que se puede es el domingo, porque recuerda que tienen que hacer tarea y todas esas cuestiones. ¿Sólo hacen tarea con mamá? Pues, es que el sábado, sí, o sea, van a hacer tarea conmigo. No, yo los podría ayudar, o sea, de que me lo lleve, yo los podría apoyar con la tarea, o sea, eso no hay inconveniente. Será que esto nada más que ya el domingo ya no regresaran tan cansados para hacer tarea en la noche, porque, o en la tarde, vaya. Para que ellos desde el viernes empiecen a hacer tarea, para que el sábado yo le pueda ayudar, y el domingo ya que su mamá revise si está bien. Ok, entonces pasarías por ellos el sábado a las nueve de la mañana, para regresarlos el domingo, Erika dice que lo más temprano posible. ¿Al mediodía? Al mediodía es doce. Doce horas. ¿A las doce del mediodía? Sí. ¿Van a llegar a comer a casa de su mamá, o van a venir ya almorzados? Este, pues, es que ellos a veces comen ya un poquito más tarde, sí, almorzados van a ir, pero pues ya después de mediodía, si ellos quieren comer antes de las doce, pues ya le comentaría a ella, porque no, a veces es decisión de ellos, de a los niños. Bueno, la propuesta de Agustín es recogerlos el sábado a las nueve de la mañana y regresarlos el domingo a las doce del mediodía, y también apoyar con las tareas, no sé tú qué opinas. Pues, sí, está bien, por eso no tengo inconveniente, nada más que, pues, que cuando he perdido no pueda, que se le complique con algo, no sé, que me avise con un día de anticipación, puesto que yo no soy de aquí, soy de Victoria, y voy a tratar de salir a visitar a mis abuelos a otra ciudad, y, pues, para yo programarme, verdad, que no vaya a verlos. ¿Qué va a pasar cuando Erika tenga que salir de Ciudad Victoria, y sea un sábado, por ejemplo, que es horario de Agustín? Pues, ella que, que nada más que me lo comunique, con, este, que ella va a salir, y yo, ya que me diga, ¿a qué horas puede recogerlos? Ella pasaría a recogerlos cuando ella pueda, ¿verdad? No, pues, yo voy a tratar de ir después, o sea, el sábado después de las nueve, voy a tratar, a menos de que sea una emergencia. Yo, yo me refiero a que si en algún momento hay necesidad de llevarte a los niños, pero bueno, ya Agustín manifestó que él tiene la disposición de que si tú le avisas, pues, ¿entendí bien de poder cambiar días o ceder? Pues, nada más que me avise si los va a sacar, pero que me avise con tiempo, nada más, y ya, pues, que me cambie los días por otro, una cena, ¿verdad?, cambiarlos por cena. Ok. Con tiempo, cuando dices que me avise con tiempo, ¿a cuántos días te refieres? Si ella va a salir el fin de semana, le pido ser el jueves, para yo también, este, programarme, decir, ¿sabes qué?, este, ya, trabajo, voy a ser temprano para poder ver a los niños. ¿Estarías de acuerdo con eso, Erika? Informarle a usted. Y también, como dice él, si se los lleva un sábado, que son horarios de Agustín, de repente cambiárselo por un martes o una cena, un miércoles. Sí, está bien, pues, igual, vivimos un poco cerca, nos hablamos, nosotros tampoco tenemos tan, tan mala comunicación. ¿Cuándo hay festivales en la escuela, reuniones, cómo lo van a resolver? Pues, ella no tiene vacaciones, yo los cuido, o sea, se van conmigo, ahí en ese sentido nos apoyamos, nunca, pues, hasta ahorita no hemos tenido problema de eso, este, pero, pues, ya cualquier día que ella tenga vacaciones, pues, bueno, ahí entrarían los días. Erika, ¿tú qué opinas? Pues, es que sí, como dice él, no, yo, yo no tengo vacaciones, trabajo en la dependencia federal y, por lo regular, solamente los días de asueto son los días que yo descanso. Ok. Entonces, pues, Agustín puede cuidarlos o si tiene algún inconveniente, mamá puede hacerlo, ¿verdad? Pero creo que no es conveniente que lo pongamos en el convenio. Eso es algo que siempre nos hemos coordinado bien. Perfecto, esperemos que así siga y cada vez sea mejor. Por último, el siguiente punto es lo que había mencionado de la liquidación de la sociedad conyugal. Escuché en el transcurso de la plática que tienen dos casas y que una es la que tú habitas y otra es la que habitas con tu hermano, pero que se van a salir de ahí para rentar. Para rentar. ¿Cómo van a quedar en su convenio? Pues, igual que ella se queda con una y yo con otra. Sí, está bien, me parece. A ver si las compramos, de hecho. Ah, ok. Entonces, Erika se quedará con la casa donde habita con los niños y tú te quedarás con la casa que... Sí, solamente que la voy a rentar. Va a estar en renta, pero yo ser propietario de esa casa. Bien. Nosotros no nos encargamos básicamente de hacer un documento de la liquidación de la sociedad conyugal, puesto que es el juez quien tiene esa facultad para hacerlo, pero hice el comentario por el punto que se tocó. Si ustedes quieren, se puede agregar aquí, pero llegado el momento acudirán a la instancia correspondiente para hacer la división de sus bienes. ¿Hay algún otro bien? Tenemos nuestros carros, pero pues están a cada quien. Igual cada quien tiene el suyo. Tenemos nuestros carros. Ok, entonces ahí. Eso no hay inconveniente. Bien. Entonces, pues bueno, haciendo un recuento de los acuerdos que ustedes mencionaron, se establece que, bueno, los niños están viviendo con Erika y van a continuar viviendo con Erika, que Agustín dará una pensión de 1,500 pesos por semana, que se depositará los días viernes en una cuenta y que los fines de semana convivirán los niños con Agustín. Tú acudirás al domicilio de Erika a recogerlos el sábado a las 9, pasarán todo el día y noche contigo para regresarlos el domingo a las 12 al domicilio de Erika. Y que también mencionaron el apoyo en los dos para las tareas y para las actividades escolares también. ¿Hay algo más que quieran agregar? No, de momento no. No importa. Si llegásemos a tener algún inconveniente, podemos volver a acudir. Claro que sí. Aquí yo voy a redactar el convenio y se los voy a leer para que vean y escuchen que las cosas queden tal como ustedes lo están diciendo, pero también se pone una cláusula que si existiera alguna situación o algún inconveniente futuro, pueden acudir nuevamente aquí para llevar a cabo una reestructuración de su convenio. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues si él está en toda la exposición, como yo creí que no lo iba a estar, pues a mí me favorece, ¿verdad? Y puedo olvidar de nuestros hijos. Yo desconocía este procedimiento al 100% me ha agradado mucho. Y pues gracias que nos ayudó, ¿verdad? Ponernos de acuerdo. Pues este procedimiento, como yo se los dije, es de ustedes y las propuestas fueron de ustedes. Esto yo le voy a dar forma ahorita, lo voy a redactar y se los voy a leer. Pero antes de terminar quisiera pedirles, ya para firmar el convenio ahorita, si es posible que a manera de sellar este compromiso se puedan dar la mano. Muchas gracias por su tiempo. Les agradezco mucho que hayan acudido al Centro de Mecanismos Alternativos. Aquí estamos a sus órdenes y les deseo muchísimo éxito. Creo que tienen todo para salir adelante. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.